PIPETA EXTRACTORA DE PESO ¡Tamba! ¡Qué vergüenza! ¡Mirad! Pues yo he sacado un veinte. Parece que a Novitita le encanta el cero. ¡Dada, silencio! Novi, últimamente llegas tarde a clase y olvidas los deberes que mando para casa. Te diré una cosa. Esta tarde iré a tu casa y hablaré con tu madre. Cuando llegues a casa, pon al corriente a tu madre de mi visita. ¿De acuerdo, Novi? Eh, pero es que esto... Tengo que pedirle a Doraemon que lo arregle antes de que venga el profesor. ¡He vuelto! Novitita, hijo. ¿Qué quieres? Anda, échame una mano, por favor. Es que tengo mucha prisa. ¿Qué pasa, mamá? Verás, se me ha caído el sello por detrás del mueble. Tengo que moverlo. ¿Eh? A ver. Venga, vamos, Novitita. Ayúdame a moverlo. ¿Preparados? Vamos allá. Nosotros dos solos no podemos levantarlo. Hola, ¿qué ocurre? Doraemon, qué suerte. Necesitamos tu ayuda. Bien, voy a usar la pipeta extractora de peso. Extrae. ¿El peso? Sí, así es. Esta pipeta es capaz de absorber el peso de cualquier cosa. Con esta rueda de aquí, ajustas el peso que le quieres quitar. Y una vez hecho esto, pulsas el botón rojo y apuntas a la diana. ¡Oh! Ya veréis qué poco pesa ahora. Una, dos y... Aguéntalo un segundo. Gracias, Doraemon. Oye, de paso, ¿podrías aligerar el peso de las cosas que hay en esta habitación? Quiero hacer una limpieza a fondo. De acuerdo, mamá. ¡Ay, qué bien! Con lo que me cuesta a mí limpiar esto a diario. Doraemon, como agradecimiento puedes comer los dorayakis que están en el armario. ¡Estupendo! Gracias, mamá. ¡No me acordaba! ¡Doraemon! Doraemon, es que tengo que pedirte algo, verás. ¡Miau! 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 ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Que un gato callejero está tratando mal a tu amigo? Ah, tranquila, Mi. Yo voy a arreglar eso. ¡Eh, Doraemon! ¡Yo también necesito tu ayuda! ¡Vaya! ¡Miau! 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 Otra vez a ese gato petardo voy a darle su merecido. Se va a enterar. ¿Qué vas a hacer? Esta pipeta no solo absorbe el peso, sino que según cómo la utilices, también puede añadirlo. ¡Miau! 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 ¡Ya está! ¡Miau! ¿Miau? ¿Miau? que te sobra. Ahora ya no hay nada que temer. ¡Ah, claro! Con este aparato puedo inmovilizar al profesor. ¡Doraemon! Oye, ¿me podrías prestar esa pipeta durante solo un ratito? Vale, de acuerdo. Gracias. ¿Pero para qué la vas a usar? Bueno, pues todavía no lo sé. ¿No será para alguna gamberrada? ¿Eh? ¿Yo? ¿Una gamberrada? ¿Pero qué dices? Está claro que no. ¿Qué? ¿Queréis jugar? ¿Queréis agradecérmelo por salvar a vuestro amigo? No ha sido nada. Oye, Doraemon, venga, dámela. Vale, vale. Ahí viene. A ver... Voy a hacer pesados sus zapatos. ¿Por qué de repente se han vuelto tan pesados mis zapatos? A ver... ¿Qué es lo que me está pasando? Bien. Ahora voy a quitarle peso a su cartera. Así me será imposible llegar a la casa de Novita. ¡No, no, no vi! ¡Mi cartera! ¡Espera! ¡Mi cartera! ¡Mi cartera! ¡Vaya! ¡Ah, Shizuka! ¿Eh? ¿Novita, tú puedes cogerlo? Pues sí. Dejadme a mí. Pero está muy alto. Además, las ramas son muy frágiles. Es peligroso. Si te digo que puedo, es que puedo. ¡Vamos! ¡Qué bien! Toma, la pelota. Gracias. Ha sido muy fácil. Y mira también lo que puedo hacer. ¡Fiesta! ¡Vaya, Nobita! ¡Eres genial! ¡Anda! ¡Se ha ido volando! Bueno, seguimos jugando. ¡Vale! ¡Toma! No está nada mal, Suneo. Buen lanzamiento. Yo también voy a hacer uno muy bueno. Vaya, pero si es Nobita. ¡Ay, por fin he podido detenerme! ¿Por qué pesas tan poco? Por un momento pensé que eras un papel de periódico volando. ¿Acaso tengo yo pinta de periódico? Gigante, es que la cabeza de Nobita está tan hueca que no pesa nada. Por eso parece tan ligero. ¡Es cierto! ¡Tienes toda la razón! ¡Nobita, baja, baja de ahí! ¡Vamos, baja, baja, baja! Gigante, déjame a mí. Yo me encargaré de bajarlo. ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Qué bueno! ¡Adiós, chicos! ¡Espera! ¡Te he cogido! ¡Oh, no! Gigante, le he capturado, le he capturado, Gigante. ¡Suéltame, suéltame, suéltame, suéltame! ¡No hay perdón! ¡Ven aquí! Bien, haré que Gigante también pese más. ¡Falta la energía! ¡Se ha acabado! ¡Nobita, voy a pegarte una paliza que te vas a enterar! ¡Ay! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Eso! ¡A tope de energía! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Qué vergüenza! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No puedo subirme los, Nobita! ¿Qué te pasa, Gigante? ¿Por qué te has bajado los pantalones? ¡Maldito, Nobita! ¡Me las pagarás por esto! ¡Aaah! 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 ¡Exato! ¡Así voy a recuperar mi peso normal! ¿Qué va a pasar conmigo, eh? ¡Parece que quiere ver a mamá cueste lo que cueste! ¡Pero yo se lo voy a impedir! ¡Ay! ¡Por fin he llegado! ¡Pero qué les pasaría antes a mis zapatos! ¡Bueno, qué más da! ¡Buenas tardes! ¡Soy el profesor! ¡No se abre! ¡Aaah! 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 ¡Oh no! ¡Está a punto de abrirla! ¡Tengo que hacerla más pesada! ¡Falta la energía! ¡Oh no! ¡Tengo que quitar peso de otra cosa como sea! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Ese poste! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Puedo abrirla! ¡No se mueve ni un dedo! ¡Bueno, creo que vendré otro día! ¡Menos mal! ¡Oh! ¡Parece que la casa se está hundiendo! ¡Oh! ¡Un terremoto! ¡Doraemon! ¡Qué demonios has hecho esta vez! ¡Nada! ¡Ay! ¡La casa está hundiéndose! ¡Qué horror! ¡Creo que me he pasado! ¡Tengo que quitarle el peso! ¡Energía máxima! ¡Pero bueno! ¡Qué demonios le pasa a esta casa! ¡Ahora es demasiado ligera! ¡La casa está volando! ¡Esto es cosa de Nobita, seguro! ¡Nobita! ¡Esto no te lo voy a perdonar! ¡Señora Nobi! ¡Tengo que hablar con usted! ¡No sé qué hacer! ¡Haga lo que haga! ¡Me van a regañar! ¡Pues sí que la he hecho buena! ¡Doraemon, ayuda! ¡Doraemon, es que tengo que pedirte algo, verás! ¡Meow, meow, meow! ¡Eh! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Que un gato callejero está tratando mal a tu amigo? ¡Ah! Tranquila, Me! ¡Yo voy a arreglar eso! ¡Eh, Doraemon! ¡Yo también necesito tu ayuda! ¡Vaya! ¡Meow, meow! ¡Otra vez a ese gato petardo voy a darle su merecido! ¡Se va a enterar! ¿Qué vas a hacer? Esta pipeta no solo absorbe el peso, sino que según cómo la utilices también puede añadirlo. ¡Meow, meow! ¡Ya está! ¡Meow, meow, meow, meow! ¡Prometes firmemente que nunca más le vas a volver a molestar! ¡Muy bien, lo has prometido! Entonces te perdono, así que voy a quitarte el peso que te sobra. ¡Ahora ya no hay nada que temer! ¡Ah, claro! Con este... Pipeta extractora de peso. ¡Namura! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ha sacado cien sobre cien! ¡Nobi! ¡Sí! A ver si prestas más atención en la clase, jovencito, ¿eh? ¡Desgraciadamente has vuelto a sacar otro! ¡Cero! ¡Eh! ¡Nobita ha sacado otro cero! ¿Lo habéis oído? ¡Eh! ¡Caramba! ¡Qué vergüenza! Mirad, pues yo he sacado un veinte. Parece que a Novitita le encanta el cero. ¡Toda silencio! Novi, últimamente llegas tarde a clase y olvidas los deberes que mando para casa. Te diré una cosa. Esta tarde iré a tu casa y hablaré con tu madre. Cuando llegues a casa, pon al corriente a tu madre de mi visita. ¿De acuerdo, Novi? Eh, pero es que esto... Tengo que pedirle a Doraemon que lo arregle antes de que venga el profesor. ¡He vuelto! ¡Novita, hijo! ¿Qué quieres? Anda, échame una mano, por favor. Es que tengo mucha prisa. ¿Qué pasa, mamá? Verás, se me ha caído el sello por detrás del mueble. Tengo que moverlo. ¿Eh? A ver... ¡No! ¡Novia! ¡Mi cartera! ¡Espera! ¡Mi cartera! ¡Mi cartera! ¡Mi cartera! ¡Mi cartera! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Shizuka! ¿Eh? ¿Novita, tú puedes cogerlo? Pues sí. Dejadme a mí. Pero está muy alto. Además, las ramas son muy frágiles. Es peligroso. Si te digo que puedo, es que puedo. ¡Vaya! ¡Qué bien! Toma, la pelota. Gracias. Ha sido muy fácil. Y mira también lo que puedo hacer. ¡Vaya, Novita, eres genial! ¡Guay! ¡Anda, se ha ido volando! Bueno, seguimos jugando. Vale. ¡Guay! ¡Toma! No está nada mal, Suneo. Buen lanzamiento. Yo también voy a hacer uno muy bueno. ¡Guay! 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 Vaya, pero si es Novita. Venga, vamos, Novita. Ayúdame a moverlo. ¿Preparado? Vamos allá. Nosotros dos solos no podemos levantarnos. Hola, ¿qué ocurre? Doraemon, qué suerte. Necesitamos tu ayuda. Bien, voy a usar la pipeta extractora de peso. ¿Extrae el peso? Sí, así es. Esta pipeta es capaz de absorber el peso de cualquier cosa. Con esta rueda de aquí, ajustas el peso que le quieres quitar. Y una vez hecho esto, pulsas el botón rojo y apuntas a la Diana. ¡Oh! Ya veréis que poco pesa ahora. Una, dos y... ¡Oh! Aguéntalo un segundo. Gracias, Doraemon. Oye, de paso, ¿podrías aligerar el peso de las cosas que hay en esta habitación? Quiero hacer una limpieza a fondo. De acuerdo, mamá. ¡Uy, qué bien! Con lo que me cuesta a mí limpiar esto a diario. Doraemon, como agradecimiento, puedes comer los dorayakis que están en el armario. ¡Estupendo! Gracias, mamá. ¡No me acordaba! ¡Doraemon! ¿Qué aparato puedo inmovilizar al profesor? ¡Doraemon! Oye, ¿me podrías prestar esa pipeta durante solo un ratito? Vale, de acuerdo. Gracias. ¿Pero para qué la vas a usar? Bueno, pues todavía no lo sé. ¿No será para alguna gamberrada? ¿Eh? ¿Yo? ¿Una gamberrada? ¿Pero qué dices? Está claro que no. ¡Miau! ¿Eh? ¡Miau! ¡Miau, miau! ¿Qué? ¿Queréis jugar? ¿Queréis agradecérmelo por salvar a vuestro amigo? No ha sido nada. Oye, Doraemon, venga, dámela. ¡Eh! Vale, vale. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! A ver... Voy a hacer pesados sus zapatos. ¿Por qué de repente se han vuelto tan pesados mis zapatos? A ver... ¡Ay! ¿Qué me está pasando? Usted bien. Ahora voy a quitarle peso a su cartera. ¡Ah! ¡Así me será imposible llegar a la casa de Nobita! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene!